Música ¡Hola mi pueblo! ¡Aquí la noche! Estos son algunos de los 3.500 habitantes de un pueblo que es conjunto histórico-artístico, reserva ecológica y vecino de Portugal. Desde el norte de Huelva a Aroche y desde la Plaza Grande de Andalucía, Tate Montoya. Hola, buenas tardes. Aroche es un pueblo que siempre ha tenido invitados. Primero llegaron los romanos al olor de su riqueza minera. Más tarde vinieron los portugueses y se formó con los portugueses la de Troya. Y más tarde por venir vinieron hasta unas aves muy especiales, unas aves enormes. Los buitres negros que viven a sus anchas por los picos de Aroche. Y después, después hemos llegado nosotros, Tate Montoya, Luis Arena y Maite Chacón, que por ahí llega. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. ¡Buenas tardes, don Luis! ¡Date la bostecita! ¡Ahí! ¿Ya saben los nombres, señor Montoya? Yo me preocupo siempre de mis abuelos. Juan y Guadalupe. Juan y Guadalupe. Los abuelos de Aroche. Son abuelos de Aroche. Sí, yo. Y abuelos de Andalucía. Exactamente, que yo tenía pensado, digo por variar y eso, ¿no? Yo que me conozco tanto su repertorio, sé que tiene usted un fandango de Aroche, ¿no? Me lo estaba comentando Juan, ¿verdad? Sí. Sí, te lo comenté, te lo comenté, que había mandado para él los papeles aquí a cuatro o cinco días. Un paso de Aroche. Es una canción que hice hace tiempo. Sí, ah, la sevillana. Dedicada a mi hija, mi hija Paula, y se llama así. Lo que pasa es que le di unos aires de Huerva y entonces nombró a Aroche por aquello de que si estamos en Huerva hay que nombrar a Aroche. ¿Estamos o no? Hombre. Pues mira, ahora viene sin guitarra, mira, dice una cosa así. Mira lo que te he traído, vengo de Feria de Aroche, mira lo que te he traído, un pañolón y un vestido, y unos zapatos de broche, pa' que los luzcas conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! No podía, no es que habíamos en la plaza, hemos traído el más antiguo, Entengarengue. Va a nacer una sevillana que se llama Sentimiento Romero y baila el grupo de Isma Pérez. Lo hemos dicho todos, nos sentamos y a escuchar. Y a ver, Guadalupe. ¡Gracias! En la serranía de Aroche, muy cerca de la frontera Muy cerca de la frontera, en la serranía de Aroche Muy cerca de la frontera, celebra su romería Mi pueblo en la primavera Mi pueblo en la primavera, por la mañana temprana Todo el pueblo está afuera, el paso de los romeros A caballo y en carreta Guitarra, palido, promesa, pegaria, pandango, alegría Viva San Mamere, su romería Viene la caravana, ya está la ermita llegando Ya está la ermita llegando Ya viene la caravana, ya está la ermita llegando Y ponte a cruzar la misa, como Aroche en el cristiano Como Aroche en el cristiano Cuando se acaben los rezos, y la profesión del santo Divertete cuando quiera, teniendo, vine cantando Guitarra, palido, promesa, pegaria, pandango, alegría Viva San Mamere, su romería San Mamere es mi patrón, y yo en Aroche nací Y yo en Aroche nací Y yo en Aroche nací Cuando llegue el rey de mano A mi pueblo quiero ir A mi pueblo quiero ir Con tanto en un buen caballo Y a mi novia junto a mí En un agua más serrana De lo mejor que hay allí Guitarra, palido, promesa, pegaria, pandango, alegría Viva San Mamere, su romería Qué bonito es la loma Alrededor de la ermita Alrededor de la ermita Qué bonito es la loma Alrededor de la ermita Y empinarse a la botella Debajo de la encina Debajo de la encina Bailación a sevillana Cantar, cantando de vuelva Y empinarse a la caja Metiéndose a la ribera Guitarra, palido, promesa Promesa, pegaria, pandango, alegría Viva San Mamere, su romería Un tenguerengue Guitarra, palillo, promesa Promesa, el equipo promesa Darose, por ahí viene Bien, bien Buena velocidad Son serranos y se les nota en la cara Que tienen un buen colotodo Y una gana de vivir Víctor Manuel Sánchez Burguillo Es el primero Y de mayor Quiere ser médico Está en séptimo DGB Esa belleza que veis ahí Se llama Fátima Alcaide Domínguez Está en octavo Y ella quiere ser arqueóloga Porque sí La segunda mujer Modesta Ruiz Romero En octavo DGB Ella tiene vocación de ayudar a los demás Y quiere ser ATS Y Juan Amalio De octavo DGB Que como muchas de sus zonas Quiere ser veterinario Que no decaiga Más ánimo Vamos allá Aquí está el equipo promesa Del equipo promesa de Aroche Como decía Tate con la sevillana A ver si es verdad Y la primera pregunta Para leer Para leer tienen como premio Se aciertan Cuentos, libros Y juegos didácticos Y esta es la primera pregunta Vamos ya En 1505 Los reyes católicos Crearon la chancillería de Granada Como ustedes saben Y se ponen a jugar Ahí cuatro opciones Que era que Un alto tribunal de justicia Consulado de Castilla Un gremio de criados O una sinagoga árabe Para leer los libros Los juegos didácticos Y ya tienen muchos Aquí a su disposición Feli Sancia Soria Es historiador Y vicepresidente De una asociación cultural Que se llama Cenabra En Aroche Bueno pues vamos a hablar Un poquito de los romanos Si te parece Que son los primeros Que llegan A este pueblo Tan cariñoso Son los primeros Que llegan Y hemos dicho Que vienen al olor De su riqueza minera Crean ellos Una explotación Una sociedad minera Como se entiende actualmente O es especial Bueno en principio Los primeros que llegaron No sino ya allí Había una serie De comunidades Certas Que explotaban La minería En precario Solamente que los romanos Lo que van a hacer Es explotar la minería Intensivamente Y sacar ese mineral A través de las carzadas romanas Que cruzaban el territorio Pues háblanos un poquito De esas minas Donde estaban Como eran Bueno en principio Nosotros Este tema Se ha estudiado Muy poco Y nada más Que sabemos Que hay escoriales Y se han encontrado Como tampoco Los yacimientos Se han estudiado Si no tenemos Materiales de superficie Pensamos que Sería A grosso modo Una explotación Más global De Sierra Morena De Sierra Morena De Sierra Morena No centrándose tanto En la zona En la Sierra de Aroche Pues sí Sería importante Pero otras minas Serían más importantes Como Castulo Y compañía En Sierra Morena Que tiene la Sierra de Aroche Que llegaba tanta gente Al olor de la Sierra de Aroche ¿Eh? Bueno Importante ¿no? Exactamente La Sierra de Aroche Desde el siglo XI Tenemos ya documentado Un edicto En el que Se intentan explotar Las minas allí Y luego Al transcurrir De los siglos En el XVII Concretamente La Sierra de Aroche Incluso El Reino de Sevilla Va a crear Un partido Que es el de la Sierra de Aroche Con 26 consejos Y Hoy en día Sigue existiendo La Sierra de Aroche Que ocuparía La parte norte De la Sierra de Huelva Y que Estaría comprendida Entre los municipios De Jabugo Y Rosario de la Frontera Oye Las dos grandes Rutas romanas Las de La Plata Y la de Béjar Sevilla Ya que me has nombrado Sevilla ¿Cómo contribuyen En el pueblo? Bueno Vamos Contribuyeron A que Hubiera Una economía Intensiva Siempre la salida Y la entrada De mineral Por esas vías Pues siempre contribuyen A la riqueza De la población De hecho Tenemos constatado Dos poblados Uno a Ruzi En una finca propiedad Particular Que se llama Fuente Seca Y otro En Turóbriga Que está en los llanos De San Mamé Y este concretamente De Turóbriga Hay materiales Y restos De un templo Y del foro A nosotros nos ven Por mucha parte De Portugal Por el Algarve Y son pueblos Que queremos Y que nos quieren Ahora estamos Unidos al máximo Pero en otro tiempo Pues Con Aroche Tuvimos bronca ¿Verdad? Con los portugueses ¿Por qué? Sí, normalmente La corona castellana Entabló un conflicto Con Portugal Y claro A nosotros Nos cogió en medio Y continuamente La población Bueno Sufrió mucho No solo Del rever De portugués Como en la documentación Se le llama Sino además Porque había Unas guarniciones Para defender La frontera En Aroche Del ejército castellano Que sometían Al Puebla Un continuo saqueo Muy bien Ahora ya nos Ahora ya nos damos Desde aquí Le mandamos un abrazo A todos los pueblos De Portugal Que nos ven Exactamente Gracias Creo que ya Creo que ya tiene Naite Y su equipo promesa Tiene ya la primera respuesta Naite Dice Dante Que cree que el equipo promesa Tiene respuesta Yo estoy igual que él Creo que bien O creo mal Ellos tienen respuesta Lo que no sé Si él ha acertado o no Nuestro querido portavoz La dirá A ver Esperate Víctor Manuel Víctor Manuel Víctor Manuel Víctor Manuel Víctor Manuel Venga fuerte y alto Alto Tribunal de Justicia El Alto Tribunal de Justicia Lacha Fillo día de Granada Para leer los libros Y ahí está Un acuerdo dinámico Muy bien Con la primera Andado Y además La Mar de Bien Vamos a ver Que tal Sigan portándose Estos Apoderados De Aroche Durante el siglo XIX La Vib Se vio afectada por la plaga de la y vamos con las posibles respuestas hay una cierta filoxera, boxiris alodopendrax, hormiga voladora y aislanta altísima hay una cierta que es la que afectó la vi y ellos a buscar la vi la respuesta y todo para oír transitores solares, vamos allá Antonio Muñiz Carrasco es licenciado en filología y con él vamos a hablar un poquito de arquitectura, la arquitectura de Aroche tiene poco que ver Antonio, si tiene poco que ver, pero tu sabes esto también me gusta bastante el castillo de Aroche es uno de los elementos más significativos que tenéis en Aroche pero según tengo entendido sirve de museo arqueológico y de coso taurino explícanos esto, como es, un poquito si, la verdad es que es las tres cosas a la vez castillo porque desde, como ha dicho Félix la guerra con Portugal ya en pleno siglo XIII pues fue un elemento defensivo fundamental que sirvió para defender no solamente la población de Aroche sino toda la comarca que se denominaba quizá por esa razón así Sierra de Aroche posteriormente con el paso del tiempo y la pérdida de sentido del castillo como lugar defensivo pues en torno a 1804 los lugareños se plantearían que hay que hacer con un espacio tan grande inútil y sobre la antigua plaza de armas pues construyeron el actual el actual coso el que todavía se conserva por esa razón quizá la plaza de toros de Aroche es una de las más antiguas de España y del mundo claro y nosotros recientemente aprovechando que allí tenemos el castillo y la plaza de toros pues hemos hecho un museo arqueológico donde recogemos toda la riqueza arqueológica de la zona que desde luego no es poca ¿cómo se conservan las murallas defensivas? la muralla defensiva es quizá dentro del global del patrimonio de Aroche lo que ha sufrido un mayor deterioro no obstante todavía se pueden observar paños de murallas bastante largos en donde es fácil apreciar el grosor el volumen de las murallas de más de dos metros y medio de anchura sus elementos constructivos que son la piedra y la cal fundamentalmente aunque también el tapial y sobre todo la inmensidad de la construcción que casi que alcanza o seguramente sobrepasa los mil metros de extensión y da una magnitud impresionante al conjunto urbanístico de Aroche otro elemento importante en la arquitectura de Aroche es la parroquia construida por arquitectos tan importantes como lo de la Catedral de Sevilla ¿a qué es la iglesia? bueno quizá es una importancia circunstancial no no de no de por sí se debe a que Aroche pues era pertenecía era tierra de Sevilla y por tanto estaba incluida dentro del Arzobispado de Sevilla en pleno siglo XVI hablamos y eran sus arquitectos los arquitectos de la Catedral de Sevilla los que también construían las iglesias pertenecientes al Arzobispado por esa razón desde 1490 fecha en la que ya se comienzan a hacer a poner las primeras piedras de la nueva iglesia de Aroche porque se construye sobre una mezquita árabe desde entonces digo fueron arquitectos sevillanos los que construyeron todos los elementos arquitectónicos de la iglesia destacó quizá Hernán Ruiz II aproximadamente sobre la mitad del XVI arquitectos sevillanos y nobles estremeños y sevillanos que tienen un tiempo en que se van allí y construyen unas casas palacios enormes ¿se conservan? sí y no es decir se conservan sus fachadas en sus fachadas se conservan sus escudos heráldicos se conservan sus grandes portadas y quizá también la construcción sobre el granito pero ya interiormente los herederos se han encargado de cambiar bueno pues hay que tener cuidadito con esto y conservar mucho el valor arquitectónico de nuestros pueblos que es un patrimonio que no hay otro tenemos que luchar por él laite y su equipo promesa ¿hay respuesta? tiene usted mucha razón señor Montoya hay que conservar el patrimonio pero por cierto don Luis la preguntita se las traía sobre todo las opciones que daba vamos a ver que dicen Fátima Modesta Juan Amalio y Víctor Manuel que es un portavoz recordamos en la filosera pues atacó la vi en un momento la filosera digo una plaga una plaga vaya por Dios una plaga atacó en el siglo XIX la vi y dábamos cuatro opciones una de ellas era la filoxera otra era la voxirix alodopendrax que si le entra eso a la vi en el XIX no tenemos más uva hormiga voladora y aislanta altísima y Víctor Manuel me va a decir cuál es la respuesta acertada que no es que se la haya dicho yo que se la ha trabajado vamos allá la filoxera la filoxera para oír unos transitores solares muy bien por los garuches y si los transitores se lo han llevado ya vamos a ver para mirar con unas cámaras fotográficas dentro de un momentito espérate Víctor Manuel dentro de un momentito nada más unas cámaras fotográficas para mirar y recordar lo que han mirado si aciertan la tercera pregunta que dice así en 1505 los reyes católicos crearon no esta era la primera ya que me he liado Diego Velázquez que no estamos con chancillería ninguna Diego de Velázquez se trasladó siendo joven a la corte del rey Felipe IV donde además de pintor de rey llegó a ser las cuatro opciones en pantalla para que ustedes también jueguen a ver quién la acierta fue varillero fue jardinero tal vez aposentador o desbramador Velázquez la pintura y a ver qué fue y para mirar la cámara fotográfica Auxerio Romero Tobar no tenemos cuatro opciones sabemos que es el alcalde de Arochi y con él vamos a hablar un poquito de festejo ¿cuándo se celebra la fiesta de los pesos alcalde? la fiesta de los pesos es en el mes de diciembre y enero ¿y en qué consiste? háblanos un poquito bueno es que debido a la gran extensión del término de Arochi y una tercera parte del término es de encinar pues se creó ya en tiempo una cultura ganadera que era dedicada a la producción del cerdo y esto hace en principio que se consigue una raza perfecta de cerdo el término de Arochi abastece a casi parte de los mataderos de la zona y esto hace pues una especie de espuna entre los ganaderos que cada uno quería tener sus mejores cerdos que los suyos pesaran más que el otro y de ahí surge esta fiesta es una fiesta familiar que sea cada uno cuando va a pesar su cerdo invita a los vecinos a los amigos de los pesos por el peso de cada cerdo por el peso de no, no de cada cerdo no de rebaño de cerdo que pesa cada ganadero entonces es donde surge en esta fiesta donde se hace la famosa sopa de peso y todas estas cosas tienen hombres y mujeres en esas fiestas porque creo que tienen papeles diferentes la mujer el papel ahí es más tradicional también la mujer se dedica a hacer la comida y a preparar las cosas y el hombre hace el trabajo fuerte que es el de coger el cerdo y el de pesarlo y llevarlo a las romanas porque entonces se pesaban uno a uno todavía queda esa tradición en algunas fincas del término de Arochi estamos llegando a los tiempos ya en que las mujeres están cogiendo nuestros trabajos ahora ya están cambiando ahí no quieren cambiarse pero no quieren coger los cerdos eso no los quieren coger eso no debido a eso pues tenemos en Arochi un jamón que está dentro de los mejorcitos de España y muy poco conocido pero lo quiero decir para que lo conozcan se conoce se conoce el encierro ¿qué es el encierro? bueno el encierro hay conocimientos documentales de ser 1600 que se toreaba un toro con garrocha en la plaza esto viene de la tradición de la nobleza que hay en el pueblo de Arochi era una cosa que ya venía de Castilla pero esta fiesta se empieza a cambiar mucho más popular entonces en el 1800 cuando el castillo lo convierten lo adaptan a plaza de toro y es cuando la fiesta empieza a ser ya más de tipo popular entonces quizás por esa costumbre de soltar el toro en la plaza ahora se sueltan los toros en la calle suben una pendiente y los corre una persona o dos nada más que son voluntarios y el resto de la gente lo único que se queda es dentro de la plaza viendo el toro a entrar que será un poco complicado porque las calles de Arochi bueno que no estamos en la campiña mientras tengamos los dos o tres voluntarios que los corren no hay problema cuando ellos no lo hagan veremos a ver es un poco complicado es complicado y siempre hay voluntarios siempre los mismos siempre los mismos siempre los mismos siempre los mismos te tocó alcaldes tenemos un escaparate con cosas de Arochi que es una delicia verlo se lo vamos a enseñar los andaluzes y todos los que aquí estamos vamos a disfrutar de ese escaparate ahí lo tienen los rosarios del museo del rosario el único el único museo ecuménico y mariano que yo creo hay en el mundo esos rosarios están hechos de frutos de la sierra nos vamos ahora con la cestería en varetas de olivo que no es de otra cosa que nos la trae Tomás Muñiz y el mármol autóctono de la zona variedad de color de calidad siempre de gran calidad el mármol autóctono lo están ustedes viendo si hablamos de calidad y pasamos por Arochi y no hablamos del jamón y del embutido cometemos un enorme pecado los hermanos Velázquez Cañado el jamón los embutidos la caña de lomo todo exquisito todo riquísimo están en la cocina que me coge a muchos metros y huele se lo digo huele desde aquí está para comérselo y además lo ven ustedes cada vez más cerca pero no lo van a acatar de momento y para terminar bueno para terminar con la cerámica la cerámica de María Riva es que ladrillos se pueden hacer de muchas maneras pero como estos los de Aroche ninguno ahí tienen las cosas y respuesta a la tercera pregunta ¿no Maite? a punto de mano nos habéis dejado un poquito más de tiempo con lo cual enseguida eso nos ha costado un poco de trabajo pero los niños nuestro equipo de promesas ha encontrado la respuesta Felipe IV le dijo a Velázquez que vente para acá Velázquez además de pintar se fue allí muchos trabajos se fue allí a hacer que era varillero jardinero aposentador o desbravador Víctor Manuel para mirar las cámaras fotográficas y es la última tranquilito aposentador fue aposentador la 3 del equipo promesa de anoche para leer para ir y para mirar muy bien este equipo promesa se merece un descanso porque ha luchado y usted es un poquito de publicidad podemos irse ya estamos aquí tal como somos hoy anoche y con música su coro romero en Tenguerengue nos va a hacer una sevillana a mi patrón San Mamé y baile el grupo de Inmaculada Pérez ¡Venga! A noche santo patrón viene a cantarte viene a cantarte a los de santo patrón viene a cantarte a los de santo patrón viene a cantarte viene a cantarte y a mancharse de aroma que viene a cantarte que viene a cantarte agua bendita una cruz en mi frente con gotas de agua bendita que recojo de la fuente con gotas de agua bendita con gotas de agua bendita mame, ya te traemos, ya te traemos con camisa mame, ya te traemos, ya te traemos y la manta fegrita, ya que te queremos. Agua de pita, una cru en mi frente, con gotas de agua de pita, que recojo de las fuentes, que está cerca de tu habitas. Mira qué bonito está, entre el tío Entre el tío, mira qué bonito está Entre el tío, mira qué bonito está Entre el tío Entre el tío, las flores del altar Ya se han subido, las flores del altar Ya se han subido Agua bendita, una cruz diferente Con gota de agua bendita Que recojo de la fuente Y está cerca del bolsillo Canto con mi hermandad La Santa Misa La Santa Misa Una cruz diferente Con gota de agua bendita Que recojo de la fuente Y está cerca del bolsillo Don Luis Buenas tardes otra vez Ahí mismo en el bolsillo Que al abuelo se le ha caído el aparato Que se le ha caído el abuelo el aparato Que no se ha caído el aparato El aparato de... Hombre, a usted siendo más joven se le cayó hace tiempo Don Luis Y a mí también A los apoderados A los apoderados Vamos a presentarlo María Dolores Símbora Bravo Licenciada en Historia Apolonio Vázquez Campos Maestro Y Evangelina Coronado Cavaca Maestro también Y la primera pregunta 50.000 pesetas La primera pregunta 50.000 pesetas Y a ver qué tal se portan los mayores Los garroches Las murallas de Aroche Fueron levantadas en el siglo XVII Para proteger el pueblo De los ataques De las tropas portuguesas Sus muros medían 6 metros de altura Y su espesor Era de 2 metros y medio Había tres puertas La de la Trinidad La de Sevilla Y de la otra No logro acordarme Sí, sí, sí Santa Clara ¿Cómo que sí ya? Y también 50.000 pesetas Hoy nuestra pregunta abierta Vale 100.000 pesetas Y la ha recordado Luis Recordaremos la pregunta Porque la 100.000 peseta tampoco Bueno, la 100.000 peseta Que se pueden ustedes llevar Marcando el 905-1178-25 Nuestro teléfono Pregunta abierta Carpintero Del siglo XVI Vamos allá con esa pregunta abierta En 1527 Así aparecerá ahora mismito En su pantalla Se repara la iglesia de Fuengirola A cargo de un carpintero De Málaga Que se compromete A cubrirla de madera Cobrando 5 ducados Si saben su nombre Su nombre Ustedes no van a cobrar 5 ducados Sino 100.000 pesetas Nuestra pregunta abierta Luis González Armijo Armisionero Y con unos antecedentes familiares También Que se dan en la profesión En los que se da la profesión Desde mi abuelo Desde tu abuelo Mi padre y yo Pues háblame un poquito Y todos mis hermanos Venga, ¿cómo empiezas ese oficio? Pues mira, ese oficio Lo crea mi abuelo Allá al principio del siglo Allá por el año 10 O por ahí Allí mismo en Aroche No, en Aroche Y luego posteriormente Mi padre por motivos familiares Se trasladó a Fresenal de la Sierra Que allí nací yo O en Pueblo también Allí nací yo Entonces Mi padre Creo Seguió con el oficio De dejarlo a mi abuelo Pues en el año 17, 18 Lo dejó a mi abuelo Y mi padre lo cogió Hasta el año 56 o 57 Que yo me trasladé En mediados del 56 Me trasladé yo a Aroche Y ahí sigo yo con él ¿Y sigues trabajando? Sí, lo sigo trabajando ¿Porque tus hijos siguen el camino? No, mis hijos conocen el oficio Pero no lo trabajan Porque estudiaron ¿Sabes? Han hecho carreras Y claro, están ahí mejor en la carrera Que comprenderás en el oficio Entonces cuando tú te jubiles La tradición familiar No, la tradición familiar no se pierde O sea que ellos son Conocen el oficio ¿Comprendes? Sí, pero no se van a dedicar Lo que pasa es que no se dedican a ellos Porque tengo uno que es veterinario Otro es la niña estudia historia Y el chico que empieza ahora veterinario también Comprenderá que mejor Que afición a veterinario Lo trae la tierra No, la tierra y el oficio Ten en cuenta que El oficio viene con el caballo El caballo es veterinario Por eso llevamos El taller de Luis creo que es un auténtico museo Bueno, sí Me están diciendo gente del pueblo Que sí, que tiene obras de arte Tengo muchas cosas Porque claro, son 100 años Casi lo que va con mi taller ¿Dónde tienes las piezas? Las piezas las tengo en el taller ¿En el taller? Sí, en el taller ¿Y cómo son? ¿Tienes alguna que le tengas un cariño especial? Sí, tengo muchas Tengo las mismas herramientas Que cosas hechas, comprendes Tengo una polaina muy bonita Que se la hizo mi padre y mi hermana La voy a reproducir yo ahora La voy a hacer una yo a mi hija ¿Sabes? Para que siga la tradición Para que siga la tradición Y son muy bonitas Son muy bonitas Muy bien Luis Tiene mucho trabajo Nosotros esperamos que ese taller no se pierda Hombre, perderse Y que tu hijo si a alguno no le va bien Pues que vuelva al oficio Hombre sí Que es muy bonito, ¿no? Hombre, claro Vamos a darle un aplauso a Luis Ahora Ahora nos vamos a ir al telegrama Pero antes del telegrama Os quiero recordar Porque, claro Como sale uno a la calle Pues corriendo con esto de la cara De la tele Pues te conocen todo el mundo Y te dicen Oye, tate, mi pueblo ¿Por qué no va? Y el otro te para Pues mi pueblo tiene que ir Los pueblos vienen todos Lo que pasa Es que necesitamos Porque ya hay muchas peticiones De alcaldes De concejales De asociaciones Puede ser incluso un coro rociero Por deciros algo Que escribe Y no Aquí a Canal Sur Y tiene Mire que mi pueblo Desea que participe Que participemos En vuestro programa En Tal Como Somos Y nosotros esas peticiones Pues las vamos atendiendo Así que animaros Y esperamos vuestras cartas Y ahora el telegrama De eso se trataba De escribir Alguien nos ha mandado Un telegrama Y yo les mando a ustedes El mismo teléfono De todos nuestros concursos 905-11-78-25 Un telegrama Que es tan bonito Porque es muy bonito Porque refleja La impresión de un hombre Que estuvo en un sitio Lo van ustedes a comprobar Ahora mismo Y en un sitio Maravilloso Cádiz Ciudad deliciosa Limpia como Londres Stop Aquí mujeres más bellas de España Stop Surge del mar azul oscuro Stop Con estos datos A ver si saben quién Envía el telegrama 50.000 pesetas a ellos Beatriz Díaz Márquez Tiene solamente 13 años Y está allí sentada Como si fuera Una cantadora de postín Con su guitarra Y todo al estilo antiguo Ella misma se va a acompañar En estos fandangos Con Aires de Huelva Aroche, luz y alegría De murallas milenarias Aroche, luz y alegría Y de mujeres serranas Que al llegar a la romería Son como clave de la esgrana Salpó Salpó, salpó la Santa María Junto a la niña y la pinta Aroche, aroche, aroche Aroche, aroche pueblo bonito Rincón de sierra morena Rodeado de montaña Que se vende Es de la almena Y es de la sierra de Huelva Que de qué provincia Que de qué provincia era Un día me preguntaron Que de qué provincia era Y yo le dije cantando Soy de Huelva A la choquera La tierra de los fandangos Qué bonito Qué bonito De Huelva Vamos, nuestro amigo Juan Blas De Huelva Hoy estrenamos retratos Ahí lo tenéis 50.000 pesetas, vale Hoy estrenamos retratos No estrenamos teléfono 905-11-78-25 Que se les vaya quedando Un retrato nuevo Un retrato de un andaluz Que fue parte importante De la ciencia De su época Y de toda la que vino después Un granadino Un granadino que Perteneció a una generación Que se dio en llamar La generación de sabios Fue gran amigo De Ramón y Cajal Y además fue una gran figura De la antropología morfológica Esos son los datos De este ilustre andaluz Científico Importante Su nombre Y hay 50.000 pesetas Vamos allá Bueno Pues ha llegado la hora De que hablemos un poco De esos pájaros tan grandes De los buitres negros Nos va a ayudar Antonio Cuaresma Que es maestro Y él tiene mucho interés En que se diga En educación de adultos Efectivamente Tenía verdadero interés Porque es una verdadera especialidad Una verdadera especialidad Muy bien ¿Por qué se dice Que el buitre negro Es una de las aves más grandes Que existen? Y Hablando más o menos También nos dices ¿Cuál es su tamaño? Sí El buitre negro Efectivamente Al que Lignio en 1766 Llamó El nombre científico Es Agipius monachu Y Lignio lo llamó Agipius monachu Es el nombre científico Que tiene El que utiliza Más o menos Pero estamos hablando Para el pueblo Le diremos buitre negro Buitre negro El Lignio le dijo Buitre monje Porque tiene un aspecto monacal Cuando está Su silueta Cuando está Sobre algún lugar Parece verdaderamente Un monje Por la Una cosa así como Luis Efectivamente Hay ejemplares Que han llegado a pesar Incluso Y que pesan 14 kilos Y que tienen Una envergadura lar De hasta 3 metros 2,90 3 metros Y junto con el cóndor De las Andes Pues es uno de los Agapes más grandes Que hay Se confunde mucha gente Con el avestru Pero lógicamente El avestru Es un ave terrestre Por desgracia Han perdido la facultad De volar De volar No voy a decir El avestru Como don Luis Sigue se usted Metiendo conmigo Tranquilamente Señor Montoya Que me acabas De aumentar el sueldo Voy a seguir Con Antonio Hablando del buitre ¿Por qué elige Esa zona precisamente? Bueno el buitre negro Picos Aroche No concretamente Picos Aroche Es otra zona Que se llama Un paraje natural Que cierra Pelá De Aproximadamente En España Deben quedar Alrededor De lo que es La península ibérica Porque en la zona De Portugal También hay Aunque muy poquito Deben quedar Aproximadamente Unas 200 parejas De las cuales Prácticamente Casi 70 parejas Tienen su Zona de nidificación En la parte De Aroche Es decir Que somos unos privilegiados Y escogen Son unos aves Unas aves Muy esquivas No quieren Trato Ellos sabrán Por qué No quieren Trato Relación Con los humanos Y eligen Grandes Eligen Grandes Masas Forestales De arbolado De hoja Perenne Perenne y folio Y donde hay Una gran Cabaña ganadera Pero que no esté Estabulado Y donde haya Caza mayor Y menor Y por supuesto Abundante fauna Porque aunque Es un ave carroñero Necrófago Es decir Que no mata No mata Para comer Excepto Algunos conejos Misomatosos O algún tipo De restil Pequeño Rata Cuando se ve Verdaderamente obligado Porque ni su morfología Está preparada Para matar Ya que sus garras Digamos Son muy débiles Y lo que verdaderamente Tiene duro Es el pico Que es con lo que Hace todo el trabajo Y además Es un ave Muy fiel A la pareja Sí Evidentemente Evidentemente No sé si a muchas novias No El buitre Evidentemente Es un ave monógamo Es decir Que la pareja Que coge La tiene durante toda su vida Por fortuna para él Yo creo que aquí Sí que cabe decir el dicho ese De más vale pájara El lecho Que ciento volando Porque posiblemente sea Porque es un ave Que está en clarísimo retroceso Y claro No hay muchas buitras Si nos cabe la posibilidad De decirlo ¿No? Porque ahora que con la coeducación Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con los términos que se utilizan Compañero, compañera Amigo, amiga ¿No? Buitre, buitra Efectivamente Si cupiese Si cupiese la posibilidad No sabemos si entra No sabemos si entra Como quedan tan poquísimas Pues el buitre dirá eso Que más vale Un pájara El lecho Que ciento volando Oye, ¿es peligroso El buitre negro? En absoluto En absoluto Aparte de que Como he dicho anteriormente Es un ave muy esquiva Al ser humano Pero vamos Que no adopta pautas De comportamiento agresivo Ni incluso en Para anunciar Que suele ser cuando Todos los que nos movemos Estamos más agresivos ¿No? Y ni cuando está En periodo de apareamiento Muestra agresividad Vamos ¿Y aparte de esta Fidelidad conjugal ¿Hay otra actitud Que sorprenda En el buitre? Bueno Quizás Como Como así Digamos Como A simple vista Lo que más impresiona Cuando se tiene un buitre cerca Es su enorme tamaño Porque incluso Hay buitres que miden 1,20 1,30 ¿No? Y es su enorme tamaño Y su envergadura lar Porque es que Cuando se acerca el nido O cuando se va a posar En algún sitio Es muy espectacular Y luego claro Cuando se Se infla de comida Pues necesita casi Una pista de aterrizaje Para iniciar el vuelo El buche Claro Porque se pone Se pone totalmente Más o menos Como lo iba a decir otra vez Hombre Hombre Antonio Por favor Hombre Vaya Vaya La que nos queda La que nos queda Bueno Quedan Quedan 30 40 Casi 40 minutos De programa Pues Prepárate Antonio Que nos queda Don Luis Que aguantar un rato ¿Eh? Además Yo quería hacer un comentario Porque en mi pueblo ¿De Don Luis también? No En mi pueblo Curiosamente Hay mucha gente Que me dice Don Luis Porque al parecer Ahora estoy recién Rasurado Pero que al parecer Según la gente Tengo Tengo un cierto parecido físico Con nuestro ilustre Don Luis Arena Así que a partir de ahora Podemos Muchas gracias Yo simplemente le iba a decir Antonio Que con que no se confunda Mi mujer Tengo bastante Es rápido Es rápido Muy rápido Lo tenemos aquí por eso Es muy rápido Seguiremos las pautas De los buitres Seguiremos siendo monógamo Ya está Seguiremos igual Que es una ave protegida Efectivamente Totalmente protegida ¿Hay peligro de extinción? Sí Ahora en realidad Ahora mismo Está casi estabilizándose El número de parejas que hay Pero que si es una ave En clarísimo retroceso Ha desaparecido ya prácticamente En casi todo el mundo Podríamos Porque es un buitre Totalmente euroasiático Es decir No va por la zona de África Y ya pues Lo que es aquí En la península ibérica Quedan ejemplales En la colonia más grande La que está en Aroche Después hay también en Cáceres En Ávila, en Madrid Y algunas parejas Diez parejas que quedan en Mallorca En Córcega, en Chipre Y en los Balcanes Algunas parejas Antonio Muchas gracias por Tus aclaraciones Sobre el buitre negro Y sobre Don Luis Bueno, bueno, bueno A gusto gusto, ¿no? Ya está Por ahí voy a decir una cosa Con tal de vivir en Aroche Aunque sea de buitre Vale, bien Un aplauso Eso está bien Y ahora una pregunta A los apoderados La segunda pregunta A los apoderados De Aroche A ver si me la aciertan La ermita de San Pedro De la Zarza Hoy llamada de San Mamé Fue construida Sobre una antigua ciudad romana ¿Cuál era el nombre De la ciudad? Turóbriga Turóbriga, Polonio Muy bien 50.000 pesetas más Como se ha ganado Se ha ganado usted el calor Con el piropo este que ha echado Hace un momento Se ha ganado el calor No sigue usted tentándome Que leo dos cosas Del buitre negro Que tengo aquí Ya está Como que por ejemplo Posee un cráneo ancho Y un pico macizo A ver quién es más buitre Usted o yo Ya está Ya está Lo vamos a dejar Muy engatido Nos vamos a la cocina A ver qué nos ha preparado Hoy Maite ¿Vale? Ay, lo que nos estamos riendo Esta señora y yo Porque resulta que esta señora Es la mamá De aquí el que se parece a Don Luis Con lo cual estamos encantadas ¿No? Claro Y lo que vamos a cocinar Que acabamos de terminar de hacerlo No hemos lavado las manos Y ya estamos preparadas No es un buitre Es un pavo Es un pavo Es un pavo del terreno Tiene también las presas Como dicen algunos pueblos Las presas muy grandes No se vayan a creer Que nos vamos a comer Un buitre de esos negros O como se llamen Es un pavo Que ¿De dónde lo ha comprado usted? Que quería tener en el despilado Pues se lo compró A Julio Rafael Silva Julio Rafael Cañado Que tiene un carne Carnestería Y además Es juez del pueblo Eso Pues eso Que lo quería ella decir Y yo no quería que se fuera Si me lo dijera Entonces lo que vamos a hacer Para que todo el mundo tome nota Es una sopa de peso Vamos a explicar Primero ¿Cuándo se hace esta sopa? Porque ¿Qué es eso del peso? Eso del peso es cuando Se pesan los cochinos Para venderlo Para que se lo lleve el marchán Y como va tantísima gente Porque el cochino Hay que cogerlo del suelo Saben los hombres Lo tienen que coger Y llevarlo a la romana Pues resulta Que hay que hacer Una comida fuerte Antes de comer la sopa Cuando ya llevan La mitad de los cochinos cogidos Pues se toman una copita Con una tapita de jamón De este que tienes aquí Con queso Con chorizo de arroz Que no ha venido Porque no es tiempo Con sarchicha Que también es muy típica de aroche Es muy típica de aroche Que se hace con aguardiente creo Con aguardiente Fíjate si se hace la típica Que ahí hay un mesón Y le dicen colesterol No me extraña ¿Por qué? No me extraña Mira Porque es que entra ahora el tiempo Este fresco Y asan las sarchichas El chorizo de arroz La presa de paletilla Y no te quiero decirlo Para volverse loco Para volverse loco Bueno Esta sopa lo que pasa Que es seca No tiene agua Hombre Como de ser Ahora que está hecha El cardo ya se ha embebido Ah Pero bueno En principio tiene agua Lo que pasa Que ya se ha embebido Todo el agua Tiene el cardo Tiene el cardo Yo decía sopa sopa Y no veía agua Pero si estás bien Decía que la pusimos aquí Que llegamos a las 3 y cuarto Y fíjate Bueno Aparte de tener los pestiños Y eso aquí Que me va a dar usted Un poquito ¿No? Vamos a decir Que esto lleva Tampoco es barato ¿No? Bueno Pero como los pavos Lo tiene casi toda la gente En Aroche En los campos Sí Bueno Entonces hay que decir Que lleva Lleva un kilo De carne de pavo Dos kilos De carne de pavo Este lleva dos kilos Pero nosotros vamos a dar La receta Como para un kilo De carne de pavo Lleva una pieza de pan Grande supongo Y de allí del pueblo también Dos litros de agua Un cuarto litro de vino blanco Siete huevos cocidos Y así partiditos Un hueso de jamón Una cabeza de ajo Una cebolla Almendra, hierbabuena, perejil Pimiento de la abuela Bueno, ¿cómo se hace? Así rápidamente ¿Cómo se hace? Lo primero que tienes que hacer Es poner una poquita de agua En un cazo Para hervir las almendras Y quitarle la piel Y una vez que le tienes Quitada la piel La pasas al mortero Las almendras Y ahora fríes Un rollón de pan Y lo echas también En el mortero Y luego A mí me gusta De majar la pimienta Y el clavo Porque es muy desagradable De coger una pimienta Un trozo de clavo Que sabe Le echo Cinco o seis pimientas negras Cinco o seis clavos Y luego lo demás Lo machaco muy bien En la almendra El pan Y lo machaco muy bien En el clavo Y la pimienta negra En el mortero Y luego Como tienes los huevos cocidos Ya Pues cojo una yema ¿Verdad? Y las machaco también En ese morterito Y ahora En la olla Donde lo haces Pues echas La cebolla El ajo Unas ramitas El laurel El vino blanco El pavo Y todo eso Lo rehogas un poquito Y luego ya Pues le echas el majado Y le echas el cardí Que cueza Y cuando está cocido Estas comidas Se deben de comer maite En cosas de barro Que es lo típico Y donde están buenas Como está aquí pues Pues bueno Vamos a dar los ingredientes Para que la gente Que se atreva a hacerlo En su casa Tome buena nota Como hemos dicho Un kilo de carne de pavo Una pieza de pan Dos litros de agua Un cuarto litro De vino blanco Siete huevos cocidos Un hueso de jamón Una cabeza de ajo Y una cebolla Almendra Y hierbabuena Perejil Pimentón negro Laurel Clavo Aceite Y sal Sopa de peso Dolores bonitas Gracias Y ahora un poquito De publicidad No irse Ya tenemos los músicos En posición de firme Su maestro José Salas Preparado también Un paso doble Gloria al pueblo José cuando quiera Perdón Gloria al pueblo Y vamos a ser Vamos a ser En honor a estos señores Aroche Aroche Venga Gracias Aroche 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay solución? Nos está sonando el teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Paqui y Caro Trujillo, de Algeciras. ¿Paqui, de Algeciras? Sí. Paqui, el telegrama, ¿no? Sí, sí. Llamamos allá con ese telegrama. Llamamos al 905 11 78 25. Sí. Y el telegrama decía, Paqui, Cádiz, ciudad deliciosa. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Limpia como Londres. Aquí mujeres más bellas de España. Esto surge del mar azul oscuro. Esto tan romántico y tan bonito lo podía escribir solo... ¿Solo quién? Con un escritor, Lord Byron. Lord Byron, 50.000 pesetas. ¿Sabes, Paqui, con quién comparaba Lord Byron a las mujeres de Cádiz? ¿Con qué mujeres de qué ciudad de Inglaterra? Pues de Londres, ¿no? Ya la he cogido, ¿no? Con las de Lancan, Chir. Decía que eran tan guapas como las de Lancan, Chir. Sí. Eso decía Lord Byron y eso que estuvo de paso. Usted de paso se ha encontrado a Lord Byron 10.000 duros con nuestro telegrama, Paqui. Enhorabuena. Muchas gracias. 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 Ya mismo está aquí el día 12 de octubre y a partir del 12 de octubre, como ustedes saben, porque ya llevo toda esta semana anunciándolo, pues entrará de nuevo con su alegría aquella cartera simpática, blanca, con el nuevo Punto Mati Plus. Y ustedes, como siempre, pueden enviar vuestras cartitas con el nombre, la dirección, el teléfono, el código de barra y el nombre del establecimiento donde habéis comprado el nuevo Punto Mati Plus. Os lo recuerdo, a partir del 12 de octubre, mucho dinero con Punto Mati Plus. Y ahora también mucho dinero, 50.000 pesetas. A ver si se llevan las 150 los arochenos hoy. Junto a la ermita de San Pedro está la ermita de Santa María, llamada en tiempos pasados Santa María de Teotocos, según algunos historiadores. Aquí hubo una importante comunidad de caballeros de una orden de aquellas que eran mitad monjes, mitad soldados, y que se llamaban, ¿cómo? Los templarios. Y con qué tranquilidad, las tres preguntas, 150.000. ¡Enhorabuena! Nos vamos un ratito con Maite, que tiene una entrevista muy simpática. Anselmo Pérez se llama el hombre de Aroche, el señor de Aroche, que va a hablar esta tarde con nosotros. Lo primero que quiere hacer es saludar a un par de nietos que tiene en Huelva. Hombre, saludo a mi nieto José y a mi nieto Javi, que me trae a mi nieto con los padres. Los saludo desde aquí. Y le hago esto porque es que le gustan mucho esas cosas de eso. Son muy simpatibuarias. Estupendo, Anselmo. Y no me quería pasar sin saludar. Pues por eso mismo. Anselmo ha sido municipal durante un montón de años, 30 años en Aroche. Pero alguna vez tuvo una experiencia fuerte. De estas que luego conviene contar o no contar. Depende un poco del estado de ánimo de cada uno. Porque él fue uno de los voluntarios de la división azul. Es decir, que estuvo en Rusia en guerras combatiendo. Aparte de combatir también en la guerra española. Entonces, me gustaría preguntarte, Anselmo. Primero, si recuerdas bien ese viaje hacia el frío. Ese viaje hacia el frío. Hombre, recuerdo brevemente aquí, porque este señor ha dicho que tienen carreras. Y yo también tuve carreras allí, jugando, delante de los rusos. Yo también tuve carreras. Pero bueno, eso es broma porque los españoles, cuando van a los sitios, nunca han corrido. En la guerra española, todos eran familia y demás, éramos todos. Pero en la guerra extranjera, los españoles, yo creo que nunca han corrido del enemigo. ¿Cómo fue usted? ¿En camiones, en tren? ¿Cómo lo llevaron hasta allí, hasta Rusia? Bueno, hasta Rusia de aquí fuimos en tren. En tren. Echamos unos 15 días por ahí de viaje en el tren, vamos. ¿Y cuando llegó allí, se esperaba lo que encontró? ¿O se sorprendió? Bueno, sorprendido por el terreno, el clima y todas esas cosas, pero vamos. Todavía no sabíamos nada de lo que podía pasar y lo que pasó allá. El clima, claro. Hay que hacer una referencia clara al frío, ¿no? El frío, al parecer, es extremo. Es muy doloroso. Fuertísimo. ¿Cómo podíamos explicar? Porque la serranía también hace frío, ¿no? Cuando empieza a soplar el frío en Aroche, supongo que te pondrá la oreja clora, pero no tiene nada que ver. Hombre, claro. En Aroche, el frío, bueno, normal, vamos. Pero allí estábamos a cuarenta, cincuenta grados, cero. ¿Y eso cómo viene? Que era cuando se había metido en una nevera. Y entonces hacía mucho frío. A mí se me cayeron en el lago de Aroche, trece horas de frío, del pie. Se hubo un tirado de guerra, cero, y la verdad pasamos mucho, mucho, mucho. Pero ¿cómo se puede...? Porque yo siempre he querido preguntarle a alguien que ha pasado realmente frío. ¿Cómo se nota eso en el cuerpo? ¿Qué haces? ¿Qué haces para protegerte? Corres, te abrigas... Hombre, nos daban ropa. Nos daban ropa, por cierto, que era muy curioso, porque... Estos que habían allí chiquitillos, estas personas soldados que habían allí chiquitillos, a nosotros nos daban una camiseta que tenía tres metros de larga. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero usted, nos poníamos la camiseta. Algunos parecían pasar eso en el círculo, ¿no? Pero no era camiseta. Luego hacía otra vez para arriba y la recogía así. Y luego la bajaba otra vez. ¿Qué pasa, que erais muy bajitos los soldados españoles? Hombre, algunos sí. Otros eran muy largos, pero... Y entonces, el que era así más pequeñito, pues claro, se la doblaba pues cinco o seis veces. Y luego se le ponían unas tajas. O sea, para que tuviera el cuerpo siempre... Prieto, así, ¿no? Prieto eso. La ropa siempre pegaba. ¿Aprendió ruso? Bueno, algunas palabras las aprendí por necesidad. Porque aprendí un poquillo y si no aprendió ruso lo hubiera pasado malamente. La verdad. Anselmo, creo que... A más palabras. Perdón un momento, pero creo que hay solución a una de las preguntas. De momento hay teléfono. Hay teléfono. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Luis Roja Molina. Tocayo, ¿desde dónde me habla? Desde Granada. Desde Granada. Y mi tocayo, Luis, ha estado muy pendiente del retrato que hemos puesto de un paisano suyo, que perteneció a la llamada generación de sabios, gran amigo de Ramón y Cajal, y una gran figura de la antropología morfológica. Luis, ¿quién era este hombre? Don Federico Oloris Aguilera. Don Federico Oloris Aguilera. Hay que decirlo así. Don Federico Oloris Aguilera. 50.000 pesetas para ese genio. Y para Luis también, claro que sí. Enhorabuena. Gracias. Aplausos Increíble. Como van... Increíble, decía, como van acercando nuestras preguntas. Estábamos ya en Rusia. Habíamos llegado a Rusia, nos estábamos poniendo la camiseta, Anselmo, ya estamos vestidos, y ahora, ¿cómo se entendían ustedes con los rusos? Bueno, no, bueno, nosotros con los rusos no, porque nosotros... los rusos eran enemigos nuestros. Ya, ya, pero me ha contado antes usted una historia muy graciosa de cómo pedir, cómo le pedía usted huevos a una señora, ¿cómo se dice señora en ruso? Payenca. Payenca. Bueno, eso a mí me ha pasado muchas anécdotas en todos lados, en municipales, en todo sitio, bueno, pero sí. Porque ser municipal también, ¿no? Hombre, también ha pasado a mí. Resulta la cosa que había un santo que era de Sevilla que, por cierto, lo hirieron malamente en la cara, tal, cual, fin, en algunos cuentos. Bueno, y este hombre antes dice, vamos aquí a un cortijo de estos, a ver si nos venden unos pocos de huevo. ¿A un cortijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se dicen los cortijos en ruso? Una casa, la que tiene de campo. Una gacha, ¿no? Una gacha, una gacha. Bueno, pues, de madera, porque los pueblos allí son todos de madera, ¿no? Y entonces llegamos allí, los cuatro o cinco soldados, el santo, llegamos allí y el hombre llamó, que viene la señora. Mire usted, queremos un huevo, señora. Y la señora, ni pa' ni mayo. Ni pa' ni mayo. Ni pa' ni mayo, quería decir que no comprendía. Que no entendía nada. Que no entendía, que no comprendía. Y se ponía otro soldado. Gallina, gallina, huevo, ni pa' ni mayo. Y le digo al santo, pero usted qué punto de acá los huevos aquí la muestra. Y se ponía, pero cómo, ten cuidado de Pinocho, que a mí me decían Pinocho. Pinocho. Ten cuidado Pinocho, a ver si vas a meter la pata. Y le digo, era eso, hombre. Entonces le digo a la mujer, que, por cierto, se me pareció a mi madre. Me recordó a mi madre porque era una mujer gruesa, ¿no? No digo usted más, ¿a qué hizo usted la gallina? ¿Eh? ¿A qué hizo usted la gallina? Ah, pero claro, la gallina la hizo el soldado. Lo sabía. No, verdad, usted dice gallina, gallina, hacía... Bueno, que gallina luego me enteró que era curichi. Curichi. Bueno, por cierto, se fue después. Pero, entonces le digo yo al santo, pero usted qué punto trae a la mujer los huevos. Y le digo, Pallanca, decía, Pallanca, señora, dice, empezó a reírse la mujer. Se me pareció a mi madre. Bueno, pues, entonces, digo, mira, mira, perdón, me voy a poner de pie, ¿no? Entonces me pongo, yo aquí estaba de pie, ¿no? Y digo, esta hay que hacer lo que sea, si no, cómo va a sacar los huevos aquí las muetas. Y, entonces, yo le digo, santo, pero usted qué punto aquí los huevos. Digo, no, va cacho y hago co-co-co-co-co-co-co. Lo que yo decía, que hizo la gallina el soldado. Claro, las muetas que se echó. Y llegó, me lo contó antes. Con dos bocenas de huevos, lindísimo. Nos vamos a cuaderno de viaje, mi madre. Pero que la mujer... A cuaderno de viaje creo que nos tenemos que ir, Anselmo. Pero que la mujer dice ya, y con la guantesa de huevos. Atención, porque os vamos a recomendar, si vais a Aroche, lo que siempre hacemos, nuestro cuaderno de viaje. Tomen nota. Un precioso viaje hasta Aroche, mucho más tranquilito del que hizo el bueno de Anselmo hasta Rusia. Y allí en Aroche vamos a visitar la iglesia de la Asunción del siglo XVI, con su sucesión de estilo y épocas, del gótico al mudéjar y al renacentista, fachada e interior. La iglesia de la Asunción, siglo XVI. Vamos a ver el castillo al Moravi del siglo XII, que además ya han oído, se usa como coso taurino. Y que tiene un museo arqueológico, el castillo es completísimo. El paseo por los caminos reales, el paseo hay que darlo por todo el pueblo. Nosotros tenemos que hacer una selección y nos vamos por esos caminos reales, respirando aire puro. Para comer, la sopa de peso, de peso específico, está riquísima. No pueden ustedes perdérsela cuando estén en Aroche. La piden y seguro que van a tener un muy buen rato gastronómico. Comprar embutido. De los mejorcitos que pueden ustedes encontrarse en el mundo. Y la guarnicionería, tradición, tradición y arte que se unan ahí. El divertimento en la romería de San Mamé, una de las manifestaciones romeras más importantes de la sierra de Huelva. Allá cuando llegue junio, quedan unos meses pero se lo anotan. Y recuerden que Aroche fue el aruchi de Betus de los romanos. En 1980, declarada Conjunto Histórico Artístico Aroche. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo te quiere, eh? ¿Eh? ¿Cómo te quiere el pueblo? ¡Hombre! Desde chico. Chico. Juan Fernández Vázquez, 74 años. No, sí, 74. Iba a decir 47. Al revés. Parece que tiene 47, Juan. Parece. Y Guadalupe... ¿Quién más o menos trabaja? Más nueva ¿Más nueva? Sí, apañando aceituna ganaba dos reales ¿Dos reales? Sí ¿Y apañaba mucha aceituna? No, que podía, pero cuando no me estaba a parar ¿En qué más has trabajado? ¿Has arrancado hierba del campo, del trigo? ¿Cómo es? Hierba He ido por romasta He ido por verlo Lo he hecho manojo, lo he vendido Con 19 años te casaste Una jovencita ¿Estuviste de novia algún tiempo o no? 4 o 5 meses ¿4 o 5 meses de novia a una mamá? Andá Tuviste 5 hijos Estuve más, pero dos murieron Dos murieron En la chica y con 5 meses Y el mayor 9 años Entre los 9 años, los 5 y los 11 meses Los otros 3 Ajá Porque se quedó viva muy joven Con 33 añitos se quedó viva Sí Me mataron a mi marido Y entonces, pues, se tiene que buscar la vida todavía Robando Robando Sí Todo lo que podía ¿Cómo era? Todo lo que podía Para sacar delante del mundo Carbón Colegio Moniato Papas Todo lo que podía ¿Y te peleabas con todo el mundo? Me pegaron Y yo pegué también Pero lo sacaste delante todo Con mucho trabajito Con mucha vergüenza Ay, ay Y ahora mismo, con 93 años, vives sola ¿Sola? ¿No quiere irse con sus hijos? No, pero... Porque no quiero irme, ¿eh? Ah, ya, ya, ya Porque soy quien lleva a mí Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Levanta la mano, mujer Juan Fernández Vázquez Natural y vecino de Aroche ¿De Aroche? De Aroche 74 años 74 años Muy bien ¿Y trabaja en qué? Trabaja ¿Con 10 años? Con 10 años, pues resulta que me tuve que Aprender a zapatero Zapatero A los 10 años A los 10 Y músico Porque allí todo zapatero, músico, zapatero, músico Con 17 años, ya, al llegar a los 17 años Pues me tuve que largar para el lío Para la guerra Para la guerra A la guerra Estuve tres años, él y Vio ojo Miedo De todo el mundo No, nada, se termina el cachondeo de la guerra ¿Te viene Paroche? Me vengo Paroche zumbándome acá ¿Policía municipal? No ¿No? Primero, bueno, sí Policía municipal, sí Pero ingresé en la banda otra vez En la banda Si la banda no la he dejado nunca No la he dejado nunca La afición esa no Todavía la tengo Aparte del teatro He trabajado en el teatro He hecho un charlón en la plaza Toro En fin, he hecho de todo He comido muchas sopas harina amarilla ¿Y eso? Tú no ves el ojo este como todo ¿No tiene amarillo? Pues eso por causa de la sopa amarilla ¿De la sopa amarilla? ¿Estuviste de policía? En la Cifinha En la Cifinha En una aldea de la Cifinha 25 años ¿Y allí te decían el Sherry? El Sherry Sí, sí Hiciste de todo ¿Hiciste de todo allí? Allí me enamoré Porque iba tocando con una orquesta Antes de ir a municipar Iba tocando allí Andando por aquellos caminos Empurras y fin Bombas cuestas Y allí me enamoré de aquella que está allí ¿Dónde está? Aquella que está allí en la punta Y me casé con ella Y me vine luego ya cuando Venita Venita Romero Vázquez Natural y vecino de la Cifinha Escucha Y en el pueblo de la Cifinha Tuvo que hacer hasta de curandero Hice de todo ¿Eh? De curandero hice Y un día por poco se carga A una vieja que estaba allí Porque me dijo el médico Creo que venía todos los jueves allí Era don Daniel Bellido Valera Venía todos los jueves allí Y me dice Juan Hombre no me llames Porque yo era el encargado De llamar médico Cuando se ponía un mamá No me llames por cualquier cocina Cualquier refiaíno ¿Tú sabes curar de la luna? Digo sí No hablé porque allí se ha de curar de la luna Total Un día pasado por allí Una vieja allí Dice Juanito querido Ven para acá ¿Qué pasa? Dice que malita estoy Digo eso está solucionado Porque me decía el médico Que le diera una pastillita Dócalde Puede curarla de la luna ¿Curarla de la luna? Yo como sabía todos los latinos Porque también fuimos Unaquillo Fuimos unaquillo también Pues nada El puchero Y ahora te pecatamundi Misurinobis Y tal y cual Digo está escogida Dice ya lo he visto Eso ahí en la tarde Que está escogida Total Pero decía que le dolía mucho Tenía una Digo pues nada Esto es una lavativa Que le pongan mañana una lavativa Y le pusieron una lavativa La hija le puso Y le cargó tanto de jabón Que hubo que ella llamaba al médico Al médico Al médico Al médico El cósmico Yo sé la vida Muy bien Juan A ver equipo promesa Vení conmigo Que tenía un paso de todo En el pueblo Pastores Para Guadalupe Y ahora Al coro Romero Lo vamos a escuchar Que van a ser La Jota de Aroche La famosa Jota de Aroche Y la van a bailar también Le mandamos un abrazo fuerte A todo el pueblo Y a toda vuestra familia A todos Yo de mi parte Venga dírselo ya Yo de mi parte A mis hijos A mis nietos A todo el pueblo Que es que tenemos un tarde hoy A todos los pueblos Ya lo sé Y yo a mis nietos Y a la banda música Y a todos Y se acabó Vamos a sentarnos Vámonos va Anda que bonita viene Se menean cuando paso Las parandillas del puente Se menean cuando paso Y a ti solita te quiero Y a las demás No hago caso Te pediste la mano Yo te la regué A mi mamita se coge La del álmire La del álmire Niña La del álmire Te pediste la mano Yo te la regué Te voleaste La mansita que por eso La mansita que por eso Te voleaste Te voleaste La mansita que por eso La mansita que por eso Te voleaste ¿Dónde la has aprendido? La jota que estás cantando ¿A dónde la has aprendido? La aprendí por esos montes Que oír a los pastos ruidos En la sierra de la sierra de la sierra de la sierra de flores Que oír a los pastos ruidos Se menean cuando paso Se menean cuando paso Las parandillas del puente Se menean cuando paso Y a ti solita que por eso Y a ti solita te quiero Los pastos ruidos Que oír a los pastos ruidos El lunes volveremos a estar aquí con ustedes a las 7 de la tarde con un pueblo, con uno de los pueblos de la Loma de Úbeda, Sabiote, a las 7, no olvidarse. La Loma de Úbeda La Loma de Úbeda La Loma de Úbeda La Loma de Úbeda